Hola, buenas. Hoy en este vídeo dibujaremos de otra forma diferente a las hechas anteriormente, otra calavera. Empezaremos realizándole los dientes, haríamos esta forma, bajaríamos así y empezaríamos a hacer así, hasta por ejemplo por aquí. Dibujaríamos ahora de esta forma y a continuación los dientes, empezaríamos por aquí, así, haríamos así y por el otro lado igual, así. Ahora dibujaríamos en este lateral, haríamos así, subiríamos, volveríamos hasta por aquí. En este lado haríamos algo parecido, haríamos igual, así y por aquí haríamos así. Dibujaremos desde por aquí, hacia alguna línea discontinua y hacia arriba. Haríamos así, así, daríamos la vuelta por hacer la forma de la cabeza, bajaríamos y aquí haríamos así. A continuación dibujaremos algunas líneas, pasaremos así otra vez del rotulador, para darle más grosor, pero sin tener mucho cuidado, para que algunas zonas se queden más gruesas que otras. Dibujaremos así, así, hasta por aquí, hasta por aquí, esta zona también, así, estas también y esta otra así. En los dientes haríamos así, en los dientes haríamos igual, así, y por ejemplo por aquí. Dibujaremos, ahora, aquí así, los puntitos, la nariz, que estaría aquí en medio, dibujaríamos con esta forma, haríamos así, bajaríamos, volveríamos hacia arriba, otra vez, otra vez, haríamos esas dos curvitas y así, la rellenaríamos, así, y así, y ahora dibujaríamos los dos ojos. El primer ojo, que dibujaríamos por aquí, que dibujaríamos por aquí, haríamos así, subiríamos, ya por aquí, y bajaríamos otra vez. Este ojo, este ojo, haríamos parecido, haríamos así, subiría, volveríamos hacia abajo, y así, dibujamos en el interior, estos dos círculos, y rellenaríamos lo demás, así. Y así, rellenamos todo el resto del ojo, así, y este ojo, igual, lo rellenamos, así, de un lado al otro, y solo nos faltaría realizar, arriba de cada ojo, unas formas así. Así, y así, y ya tendríamos hecho, un dibujo de esta calavera, espero que os haya gustado, que os haya sido sencillo realizarlo a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.